Hola, académicamente no hubo ningún registro formal de esto, así que casi siempre la historia del tatuaje la vamos reconstruyendo a través de medios como la web, a través de anécdotas, a través de registros que por ahí son testimonios recopilados dentro de estudios mucho mayores y nunca se valoriza la importancia que tienen tal vez la historieta y el tatuaje como expresiones culturales populares, digamos, como expresiones colectivas de creación y de recepción y de consumo, digamos. Así que la mayoría de las cosas que yo les voy a contar, tanto el tatuaje como la historieta, fueron postuladas en internet y fueron relatos y cosas que fui estudiando. No, no puedo recurrir a un solo libro. Bueno, lo que tienen particularmente la historieta como el tatuaje, por lo menos desde donde yo lo fui tomando, tiene mucho que ver con la idea de la modernidad, como que la modernidad se afirme como sistema económico y esto hace que artes como el tatuaje o los relatos en imágenes en sí, porque los relatos en imágenes se vienen usando hace muchísimo tiempo, son parte de nuestra historia humana. El tema de que las horas de productividad no pueden ser usadas para consumir, por ejemplo, un relato, consumir imágenes o producir imágenes en sí, en el capitalismo y en la modernidad lo que van imponiendo son tiempos ordenados de encierro colectivo, donde lo único que se puede compartir es trabajo mental o físico y ese trabajo nunca puede ser para una producción cultural, siempre es para una producción económica, con un objetivo completo de producir dinero. Entonces, se arma, y yo considero que en esto la academia queda muy, deja muy a pata estas dos expresiones, se arman espacios donde la gente necesita ocio, digamos tiempo de ocio después del laburo y demás, y ese tiempo de ocio es compartido culturalmente y son momentos donde las personas interactuamos, nos contamos las historias, nos mostramos imágenes para contar esas historias y que muchas veces al estar menospreciados no quedan nunca registradas en ningún lado como esas transformaciones específicas, esos relatos específicos en cada momento significaron culturalmente conflictos emergentes o aristas que en cada lugar y en cada situación donde eso se produce las personas compartían culturalmente y socialmente, estamos hablando de emergentes culturales. Así que tanto el tatuaje como la historieta de alguna manera van recopilando las imágenes, los mitos, los deseos y también los miedos de las personas en distintos momentos de la historia. Y de la modernidad para acá vemos un ordenamiento que estigue claramente las horas de ocio del trabajo y generalmente las horas de ocio siempre están dedicadas mucho más a esto que es consumo de cultura popular. Al estar alejada de los estudios específicos se va armando una desvalorización porque el tema de la cultura popular al no poder ser congelada, digamos, diseccionada para poder ser analizada y porque la ingrada, digamos, en el momento puede llegar a analizarse después históricamente pero en el momento hace agua la academia a la hora de lidiar cómo las personas a través de estos mitos e imágenes construimos identidad y también nos desidentificamos. Y el tema de construir identidad es clave porque no es solamente una identidad individual como por ahí en el tatuaje muchas veces cae, digamos, por el hecho de que hay un solo cuerpo, digamos, portándolo sino también puede pasarnos la experiencia individual de tomar una historieta de identificarnos con un personaje, inclusive desidentificarnos mucho más allá de lo que el autor o la autora nos quiera proponer. Bueno, acá hay introducciones de historias. Para mí es clave la parte donde es en las sociedades estratificadas que se están desarrollando y que se vienen desarrollando a lo largo del siglo XX donde se hace una diferenciación entre el profesional y el oficio, digamos, tanto en la historieta como en el tatuaje. Sabemos que no hay formación específica de tatuaje en ningún espacio académico y no hay formación específica de historietista en ningún espacio académico o lo hay en lugares muy producidos y a puestos mundiales. Pero no en el espacio académico de educación pública. Y son oficios que implican muchísimas horas de trabajo y muchísimo conocimiento técnico de cosas específicas. Desde el tatuaje tenemos que conocer cuestiones de bioseguridad y cosas médicas hasta cuestiones de estética básica. En la historieta pasa lo mismo. Tenemos que poder utilizar una regla en la primaria para poder medir los cuadritos y también saber dónde carajo poner la mirada para que la cámara, o sea, para que el enfoque sea subfino o no y genere cierto vértigo o no. Y esos son análisis bastante más complejos. Entonces, lo que vais contando, tanto la historieta como el tatuaje empiezan a formar parte como de su cultura, de tribus urbanos, son más bien cuestiones páridas. Vamos a escuchar el tema del tatuaje que tiene que ver con las pandillas, la historieta tiene que ver con los bis, ñoños y demás. Y así, con estas etiquetas y clasificaciones, estas producciones culturales nunca son completamente intercambiadas por el resto de la sociedad, sino que son como grupos focales con conflictos específicos, reflejándolos en su forma de expresarse. Y esto también implica pensar en que técnicamente cambian mucho. Una historieta puede estar en una web, como nos contaba hoy Noelia, como también puede estar en un fanzine, como también puede estar de golpe y por razón en una piedra que nos encontramos grafiteada porque alguien tenía ganas de insultar a algo específicamente. Entonces, el tatuaje puntualmente es criminalizado y es perseguido por el indigenismo, pero empieza a ser retratado como una marca adecuada. Y esto tiene que ver con que no cualquier persona podía llevar un tatuaje. Las personas que llevaban tatuajes habitualmente estaban relacionadas con alguna cuestión criminal, o eran de la clase obrera, o eran de algunos mercantes. Esto estoy hablando de comienzos del siglo XX sobre todo. Y ahí empieza a aparecer Popeye, que es un personaje que tiene tatuajes. Y Popeye, antes de entrar a la Armada y antes de comer espinaca, era un marino mercante. Los marines mercantes tienen una historia milenaria prácticamente. Tienen muchísima relación con el intercambio cultural, el intercambio de mercancías, también relación con la trata de personas. De hecho, yo acá traía la anécdota de Cacho Villafañe, que es el fundador de Indian Tattoo, que él se despertó básicamente en un barco con órdenes de que tenía que ir a trabajar a cubierta, después una noche de borrachera. O sea, básicamente al tipo lo secuestraron, lo subieron a un barco camino a Australia. En Dinamarca, por tener que laburar de marino mercante, aprende a tatuar y allá por los 70, 80, se empieza a instalar acá en Buenos Aires, en la One Street, abre los 90 Indian Tattoo. Bueno, Popeye es un marino mercante que atraviesa la literatura. La primera tira cómica que aparece es de Tingo en Tirató. Sí, no, 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 no. Sí, sí, sí. Y él aparece como un personaje secundario, Dastorovic, que es el hermano de Olivia, que después va a estar su esposa. Lo contrata para ir a una isla a hacer muchísimo dinero, porque ellos lo quieren y frotándose a Berenice, que es una gallina mágica que tiene Dastorovic, casi como en un acto vudú. Se frota la gallina y vuelve a estar saludable, se sana de la herida y empieza a tener poderes sobrehumanos. Tiempo después la Armada norteamericana se vuelve un personaje muy popular, así que tiempo después la Armada norteamericana toma el personaje de Popeye para la Segunda Guerra Mundial, específicamente para promocionar la espinaca enlatada, que no era un producto de consumo. Ustedes piensan que los norteamericanos no han tenido específicamente una guerra en su territorio, sino que también exportan guerra al extranjero. Y la Armada tenía que sostener esta propaganda, como Popeye era un personaje muy popular, que llega a tener su propia tira cómica, inclusive en la revista en la que se lo publican, toma su nombre en los 70. Es uno de los personajes que la Armada toma para poder publicitar un alimento que no es sabroso para nada, sobre todo comparando que los norteamericanos tenían específicamente ahí espinaca fresca, la espinaca enlatada es bastante más fea, pero es un producto tecnológico, la espinaca enlatada, que tiene que ver con la milicia, que tiene que ver con hacer más eficientes la forma de alimentación en condiciones de guerra. Entonces, le van metiendo la idea de la guerra a su público a través de Popeye y el consumo en estado de guerra a través de Popeye y demás. Popeye lleva tatuado con ancla. El ancla es uno de los diseños de tatuajes más antiguos, se remontra a la época de los romanos, por lo menos en los registros que hay, distintas formas de ancla obviamente, pero la idea del ancla hoy en día se sigue repitiendo en los estudios de tatuaje. Como si me estoy yendo bastante, no me va a cansar el tiempo. Bueno, para esta época, la marina y los puestos militares empiezan a ser rodeados por salones de tatuaje, ahí están Sherry Seilo Dietze, que también fue un marino mercante, que fue diseñador de la actual camina de tatuar, y empiezan a promocionar justamente a estos jóvenes que estaban en una situación de encierro, disciplinar, como es el ejército, les empiezan a promocionar el tatuaje como un recuerdo de valor, de su hombría, de haber pasado por el ejército. Y esto es lo que llamamos un estilo norteamericano, o el school hoy en día, que tiene elementos bien gráficos, líneas contundentes ni claras, tiene que ser una obra que se pueda realizar en dos horas, ya no son tatuajes que hace tu compañero de barco porque pasaste todo el viaje y que por ahí tarda dos meses en hacértelo, sino que es un profesional con una máquina eléctrica que puede ejecutar la obra de comienzo a fin en dos horas, mientras vos estabas en el puerto ese día o ese mediodía, le dejás simplemente la plata y tenés muy poquito contacto íntimo con esa persona. Acá, bueno, hay mi historieta de Samuel Stewart, que es en el parro, y esta es una foto de uno de sus clientes. También en esto aparece, digamos, en 1891 la máquina de tatuar, la patentan, la patenta de Samuel Riley, pero está basada en una idea de Edison, como era el funcione eléctrico. Originalmente iba a servir para otra cosa esto, pero finalmente empezó con el lighting, que era un tato dosis sense, y le dio la idea de poder inyectar mucho más rápido y mucho más eficiente la tinta bajo la piel. ¿Por qué están las chicas ahí? Dirán ustedes qué tienen que ver. Bueno, básicamente todo este movimiento que hace Norteamérica respecto del tatuaje, respecto de tratar de individualizarse, de caracterizarse por tener cada uno una pieza única de un artista, que está sostenido y sobre todo tiene una mirada muy seria de parte del mercado, de parte del marketing. Así que ahí lo que vamos a ver es que a medida que la industria del marketing empieza a utilizar a estos consumos populares que implicaban el tatuaje o la historieta, empieza a valorizar por sobre todas las cosas, tomemos en cuenta que son miradas de empresarios, de blancos y heterosexuales, lo que empiezan a valorizar la mirada más machista, que podríamos decir ahora, de todas las emergentes culturales del momento. Tanto en la historieta como en el tatuaje no encontramos tanto relato de cuál fue la participación de las mujeres en esos espacios, pero efectivamente la sabía, no era que no. El tema es que hay una diferencia muy grande entre lo que una puede hacer desde su lugar chiquitito a lo que le puede financiar una empresa y habilitada en publicidad y en el pantoleo un empresario. Yo ya me estoy yendo un poco de tiempo, la verdad. Lo que quería comentarles nada más es que... Tenía que comentarles un montón de clases. Bueno, básicamente... Vamos, Bruno. No podía cerrar demasiado ya con esto. Es que la verdad es que... Bueno, la industria del entretenimiento sabe manejar muy bien lo que es la extorsión emocional. Y muchas veces lo que hace es que prioricemos ciertos debates por otros. A mí me parecía importante pensar que estas regulaciones que son legales y también son mercantiles dentro del tatuaje tienen un efecto material en nuestras vidas. No solamente en lo que es la difusión justamente de estas imágenes culturales y contraculturales que generamos y el acceso a ciertas imágenes, sino también en la materialidad concreta de nuestras vidas. Ramón Essono es un historietista que hizo un cómic en contra de la dictadura en Guinea Ecuatorial y hoy en día está preso y hay un montón de historietistas en la página de Imágenes por la Libertad de Ramón Essono que están creando justamente y reclamando, visibilizando el hecho de que por una historieta, por hacer una pieza de arte, este tipo termina preso, básicamente por censura. Y me parece importante también tomar, no de casualidad, digamos a Santiago abandonado, porque dentro de los foros de tatuajes, de los cuales especialmente se lo criticaba mucho justamente por ser un tatuador que no se tomaba en serio su oficio porque no estaba en un local poblado por la municipalidad y todo, sino que era un tatuador itinerante que es el oficio más viejo del tatuaje, mucho antes de que nosotros conozcamos en el local de Leventa hoy en día, y por meterse donde no debía. Fuera de lo que nosotros vemos en los medios hegemónicos, estos de Blanco no están, esta foto justamente la costeo con un amigo de Santiago, y te aplaudo también a Santiago Robles, que también forma parte de una campaña de visibilidad pidiendo justicia por Santiago Abogado. Bueno, yo vuelvo acá porque les quiero decir nada más. Gracias.